¿Por ahí? Cuando la pego del carro Que empieza a armar el relajo Juana, deja que te montes Juana, os haces esta eruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura ¡Vaya ya de Juanita! Yo puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Yo puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebumbando me responde Y la burra condenada Rebumbando me responde Juana, deja que te montes Juana, no os haces esta eruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recorafuda Cuando me ve con muchachas Se pone recorafuda Juana, deja que te montes Juana, no os haces esta eruda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pastura ¡Vaya ya de Juanita! ¡Vaya ya de Juanita! Juana, ya de Juanita 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 Bueno, si por ahí quedamos con esa melodía Para todos ustedes Y vamos a enviar salud Para mi comparito Tico Por ahí en las morositas